Hola gente de YouTube, aquí estamos otra vez con Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Cielo. En el episodio anterior, si me lo recuerdo, estuvimos explorando la última parte del camino que había hasta el campamento. Hubo unas pequeñas complicaciones, como que Selena murió, creo que fue Rodrigo, ¿verdad? Luego Rodrigo como que se fue un poco para su lado, pero bueno, evitamos un poco la crisis. Y bueno, casi nos morimos también todos, y todo fue por culpa de un Venomoth, creo que se llamaba así, no sé. La polilla morada, vaya. En fin, que casi nos petateamos, pero bueno, aquí estamos, vivos. Y gastamos un semi-revivir obviamente. Pero bueno, me llevé dos, así que todavía tenemos otra en nosotros. Pero no puedo depositar nada. Igual deberías sacar alguna payaranja, porque sí que ocupamos alguna. Y igual nos interesa tener más, porque la verdad es que creo que gasté como tres o cuatro. Vamos a sacar otra más. Y no sé si habrá una tercera a lo mejor que pueda sacar. No sé. De todas formas, creo que tendremos suficientes, ¿no? A ver cuántos tenemos. Una. Dos y tres. Yo creo que sí tenemos. Bueno, además, creo que solo somos dos, porque parece que Bidoof se ha ido como para su cuenta. Así que yo imagino que esta vez será más sencillo. No vamos, Josh. Mejor vámonos. Pues nos vamos, ala. Así vamos. No, no quiero ir. Pues tenemos que ir. ¿Y por dónde quieres? ¿El bosque niebla o el paso poscoso? Paso poscoso. Vale. Pues el paso poscoso. De acuerdo. Al paso poscoso. Es burroso. Está bien. Adelante. Aunque el bosque niebla seguramente era más burroso, porque tenía niebla. Pero bueno. Oye, pero Uxy, borra la memoria si le ves los ojos. No, o sea... Bueno, a ver. Supongo que técnicamente serás de borrar la memoria mirándote a los ojos, pero... Ahí habían dicho que en el momento que tú entrabas al lago te borraba la memoria porque no quería que la gente supiese dónde está el lago. Así que yo imagino que... Mientras no le mires a los ojos, pues supongo que bien, pero... Ahora lo que pueda para que le mires, porque si has entrado en el lago ya eres una amenaza para él. Me refiero. Aunque tú no veas tras ser un burro, pero... Para él ya eres una amenaza. Bueno. Tal vez la clave para recuperar mi memoria se encuentre aquí. En el lago velado. Tal vez... Encuentre alguna respuesta si doy con el lago velado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Entonces solo hazte bolir y tírate al suelo. A ver si haces eso, no vas a salir del lago nunca y te vas a terminar muriendo de inanición, ¿no? Rodrigo. Supongo que es algún tipo de piedra. Es roja y hermosa. Más bien debe ser una piedra preciosa. Rodrigo cogeó la piedra roja. Vaya, está caliente. Oh, ¿qué está pasando? Rodrigo está evolucionando. Tin, 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 tin. Rodrigo evolucionó en un flareón. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. ¿Te imaginas que ahora es una piedra a fuego y evolucionas? En un flareón. gracioso sería pues sí pero al menos estabas en el lago siempre de que este sirve estar en el lago si no vas a salir vivo de ahí es como si emitiera calor tierra no parece ser lava de que se tratará tal vez sea algo valioso lo guardaré ahora sí adelante y es me siento en una cripto y pasta por la musiquita pero es una musiquita agradable no sé a mí me parece como que estamos muy muy perdidos y no sabemos ya qué hacer nos estamos durmiendo locos hay un cofre y por esto no hemos tenido que luchar bueno luchar o más bien perderlo en el agua sí bueno me refiero en el sentido de que nos ha costado conseguirlo bueno me tiró la piedra estando al lado lo podías haber de un placaje me ha subido de nivel cada vez soy más fuerte creo que sí sí eso decía lo siento pasa el diálogo como algunas veces quieres que lo lea y otros no pues no sé si no quiere que lo leyes a ver por mí que lo lees todo pero sí como a veces me quedo esperando y no lo lees digo pues será que no lo quiere leer y algunas veces cuando lo voy a leer que éste lo pasa rápido y cuando éste no me dice nada te esperas y yo bueno se lee hoy aquí está durmiendo rodrigo respeta a los dormidos pues nada le matamos le fastidiamos la siesta y además le matamos pobrecillo debe ser el peor día de su vida en verdad está en diagonal no puedo vale otro cofre estamos de suerte hoy no estamos de suerte tenemos un problema llamado exceso de objetos no aquí era objetos a ver esto se mía no hacer nada venga tíralo que más da ala arregla si es que luego además yo las esferas no las uso bueno vaya oh mierda estamos las mismas no sirve de nada así que para qué al menos me llenará un poquito la tripa supongo a ver la piedra no por favor esto matamos a este tipo rápido o nos la lía ya está bueno está bien una esfera a ver qué hay en los qué es la esfera fuga de esfera ostras no queremos escapar del territorio quita quita tío si no la uso no se queda ni tira pero no queremos escapar aquí hay un objeto con bueno es una valla de melo que la podemos dejar si no si no no nos hace falta ahora mismo me da lástima tener que dejar objetos tirados pero que esto es creo que hemos elegido mal verdad Vaya, estáis de vuelta Pero si esto es el campamento base Exacto, habéis regresado al campamento base Entonces, ¿qué tal ha ido? ¿Tenéis algo de lo que informarme? Esto... no, nada ¿Y eso? Nada de nada Vaya, y yo como estaba haciendo ilusiones Me habéis hecho que deje mi caipirinha Seguid explorando, esclavos Vamos allá, yes Bueno Vamos a... bueno, guardar ya que estamos Por el caso podemos volver a este punto Y... bueno, ver si podemos dejar al menos los cofres Nos quitamos un poco de espacio Podemos sacar alguna cosa Mira, las semillas bombas las podemos empezar a dar uso Si eso Mira, semilla jubilo también Vamos a subir de nivel Y vamos a depositar Tenemos algún cofre más No, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos depositar Creo que tenemos alguna gomi Que podemos dejar, ¿verdad? Sí, tenemos esta gomi Y por aquí hay otra La negra Y podemos sacar algo más La proteína y el calcio también se puede usar Ya Nos subimos los stats De hecho los podemos usar ahora mismo Si eso Así nos vamos quitando objetos de encima A ver, el ataque Creo que tú A ver, tú eres tipo normal Vas a ir más en físico Así que te vamos a dar el ataque a ti, creo Aunque bueno, yo golpeo más que tú Yo estoy todo el rato golpeando Mira, creo que me lo voy a dar a mí Ah, no Dar en plan de... Quiero que lo beba Será dentro de la dungeon que me dejé beberlo, ¿verdad? No me fastidies Ah, qué asco Sí Ah, bueno Luego la dungeon la hacemos Creo que era este el que tenía Y no puedo entonces supongo depositar nada Bueno, sí Puedo depositar dos cosas Hay una gomi planta que puedo dejar Lazo energía ¿Cuál tenía puesto yo el íter? ¿Esto es una energía? ¿Cuál hace? ¿Qué hace cada uno? Ah, no Porque pone gomi planta Si yo estoy viendo el lazo En fin A ver Llevar el aumento ligeramente Vale, sí, casi todo Sí creo que me interesa más ese Entonces Guardamos eso el lazo O a ver si hay algo más Que tenga más valor A ver si me revivir me la quiero quedar Pues acaso Hay dos lazos de energía, ¿no? Pues guardemos una Y ya está Porque no puedo guardar más Ya está Ya no puedo guardar más Lamentablemente Vamos a guardar para que se queden los cambios Y vamos a intentarlo otra vez A ver, ya hemos visto Que el paso boscoso No es Tenemos que ir al bosque niebla De acuerdo Al bosque niebla Oh, va a estar burroso Está bien Adelante Teníamos que estar burrosos desde el principio Rodrigo Todo está cubierto por una densa niebla Los movimientos de tipo eléctrico Pierden efectividad Mierda Yo soy tipo eléctrico Yo aquí lo voy a pasar canutas Que no los vea No los ha visto, ¿verdad? Seguramente Mierda Bueno Vamos a usar las cosas esas Antes de que se me olvide Y hoy vamos a empezar a tener problemas De espacio Realmente me da igual Quien se la dé Creo que sea a mí mismo O sea, es que me da bastante igual A ver, ¿cuál aprendo? Mordisco No pone cuánto hace de daño Lo puedo cambiar por ataque rápido Que tampoco lo estoy usando Y además tiene más puntos mordisco Que ataque rápido Así que yo supongo que Sí, mejor Lo cambio por ataque rápido Ahí Además tampoco me importa tanto Ataque rápido aquí Porque esto Va por turnos Pero no va por turnos En el sentido de Los combates Clásicos de Pokémon Que ahí sí que te interesa Ataque rápido Porque atacas Al principio del turno Aquí pues ataca Al primero que le dé al botón Al empezar el turno Básicamente Y luego respeta Uno, otro, uno, otro Normalmente No hemos usado todo Estoy tonto ¿Quién va peor de ataque? ¿Quién va peor de ataque? Sí, esto me lo han metido Sí 35, 33 35, 33 Ah, ahí tienes tú mucho menos Pero bueno También es verdad Que yo tengo un lazo Que a lo mejor es por eso Por lo que me sale Que tengo más Pero bueno Pero bueno Pero bueno Así parece que tú eres más débil En general Así que creo que Mejor te damos las cosas a ti Calcio Beber Ya está Vamos a quitar esto Perfecto Perfecto Bueno Ya pasando La planta No lo iban a quitar Así que realmente Tampoco hacía falta Pero Ya que estaba Estaba disparando Una cereza Ay De verdad que no Tenía que haber tirado la piedra Le tiró la piedra Está todo pasando Ala Desde tu casa Si eso Se va a escapar Dale Rodrigo No dejes que se escape Eso Yo recojo Lo que ibas tirando Y lo mataste Semilla susto Y aquí otra semilla Otra semilla susto Bueno vamos Ah La va a matar La otra Tenemos otra cereza Porque pone Cherubi Chele No hemos alcanzado A ver la cereza La he matado antes ¿Veis? Rodrigo con Las piedras Está muy roto Uy mira Se mete el transporte Ok Otra cereza Adiós Adiós De repente parece que como que meto mucho daño Chele El viaje pana El viaje pana Aquí también es un viaje pana Ok Tenemos que ir abajo a la derecha me parece a mi Mira un pachiriso Bueno ya sabemos dónde salen los pachirisos Mierda también está cerrado aquí Tenemos que dar toda esa vuelta Joé Caminar Qué horror Qué horror Qué horror Caminar Caminar Bien ya llegamos Ahí Pero está en medio este Hoy tiene un cofre Bien Se mete el transporte Vamos a hacer una cosa ¿Te gusta el teletransporte? Bicho Espero que sí Adiós No Está bemido ese No es mal que Rodrigo no le ha empezado a tirar piedras Yo le encontré una galatea normal Y me gana Pero yo puedo caminar Caminar Ah bueno Ay es verdad Que no teníamos hueco Dale Me da bastante igual Es agarrote o no Pero yo quiero la gomi Volvemos a tener otra vez problemas de espacio Qué horror Perfecto Y también Perfecto Planta 7 Ocusfer A ver Qué hace esto Cambia el estado de todos los enemigos de la sala A confusión Lo que hace que esos movimientos y ataques se vuelven imprevisibles Pero no hay nadie en la sala así que En fin Ahí se queda Ya te vamos a tener que pelear con este Si o si O sea O está al lado de la salida Ah bueno Veneri SKP Gracias Es verdad que estaba en diagonal en una esquina O sea me ya asustó Ok Oh su madre Tengo miedo Gracias O sea Es que ha sido muy gratuito el ataque ese O sea Porque hace tanto daño de golpe Sí tremendo golpe Es que ha sido muy gratuito Ay ya no me quedan piedras Es verdad Creo que había palos por aquí Sí Palos Toma Se me va a escapar Ah y lo he matado ¿Verdad? Ay ya he sueltado un cofre Bueno me ha quedado a revisar A ver si había sueltado algo Ahora vamos a tener un montón de cofres para Cuando volvamos a la aldea A ver si alguno tiene alguna cosa chula Vamos a tomarnos una manzanita ¿Qué hay? Arreglado Hay unas escaleras Hay un palo Bien Tendrán más palos Piso 11 Dinero Hay un pincer Bien Rodrigo sube de nivel Ya le lo pasé sin que tú lo pudieras leer Perdón Que di Mira escaleras Hola Bueno te encargas tú solo supongo Ey se escapa dale con las piedras Rodrigo dale con las piedras ¿Por qué no tiras piedras? Ya no quedan piedras Ya no tengo Ostras es verdad no tienes piedras ya Estas creo que no giraban Te las puedo dar pero Estas no sirven de nada Y seguro que ya se ha ido bien lejos Sí Mira ahí está el pachirizo A ver si va a tener un cofre o alguna cosa Otro que se vea También joder Rodrigo dale Ay no Rodrigo No Por qué te di no entiendo Sientes ti Supongo que los palos no pueden ser esquivados como las piedras Y tienes que estar sí o sí Sin nadie No te voy a tirar más palos Rodrigo Menos mal que solo quitaba 10 puntos El tío con el palo sí Le clame un palo Qué triste pobrecito Lo siento Esa es violencia Pero yo pensé que no le iba a dar Yo pensé que sería igual que las piedras Que saltaría por encima Y no le daría Se lee lo siento Al menos ya lo sé Increíble Hay cascadas por todas partes Pero ¿Dónde estamos? Estamos en el corazón Del bosque La niebla es tan espesa Que no sé por dónde podemos ir No sé quién será Oye oye Ah es el Corfish Por lo tú Vaya Si es Corfish Oye oye Habéis encontrado alguna pista No No Aún no ¿Y tú Corfish? No sois los únicos con las manos vacías Yo tampoco encontré gran cosa Aunque Encontré algo que puede ser interesante Algo interesante Ahí está Podréis verlo con vuestros propios ojos Una estatua de Groudon Tirado Pero ¿Qué es esto? Ni idea Parece la estatua de un Pokémon Pero ¿De qué tipo de Pokémon se trata? Nunca antes había visto un Pokémon como ese Mira Mira Aquí parece que hay una inscripción Pone Rodrigo Jusbando Limón No Son inscripciones rónicas Déjame leerlas Pretenden De nuevo La vida Que ardía dentro De Groudon Espera Yo leí de esa estatua La estatua de Rodrigo Jusbando Limón Entiendo No La piedra de Rodrigo Sí No Y el cielo se encendió Supongo que lo leí ya Aunque no lo leí Es que se te como otra voz Ya estoy leído No sé por qué Y el cielo se encenderá Con el calor del sol Así se mostrará el camino al tesoro El camino al tesoro Es increíble Vaya Jusb Un tesoro Se referirá al tesoro del lago velado ¿Cuál de todos los que hemos conseguido? Todos Así se mostrará el camino al tesoro Eso significa que La clave para encontrar el lago velado Podría estar aquí mismo Oye, oye ¿Eso crees? Oye Tenemos que resolver este misterio Esta parte de las inscripciones rúnicas Donde habla de la Vida que había dentro de Groudon ¿A qué se referirá? ¿Ese Groudon Será esta estatua? Oye, oye Entonces tendríamos que encender El fuego de la vida Que había en este estatua ¿Y cómo se le prende fuego a la vida? ¿Eh? Pues con una cerilla Y Una caja de cerillas Para encender la cerilla Y ya está O si no Gasolina Esperad Ya sé Josh Toca la estatua Tal vez veas algo Josh Era lo que estaba pensando Puede que así Logremos encontrar el camino Al lago velado Y la clave de mi pasado Tal vez Las respuestas Estén en esta estatua Hazlo por nosotros Josh Tocó la estatua de Groudon ¿Sientes algo, Josh? Ahí viene Esa sensación de mareo Eso es Aquí está Aquí está La piedra de Rodrigo Jusbando ¿Qué ¿Qué ha sido eso? ¿De quién era esa voz? ¿Y La piedra de Rodrigo Jusbando? ¿Cómo Otra vez? Justo después de la otra Ya lo veo Coloca la piedra sequía En el corazón de Groudon Y así Rodrigo Jusbando El limón Renacerá Eso de separar la nebla Muy bien hecho Muy buen trabajo Camarada ¿Qué acabo de ver? ¿Cómo era? No era Como en las visiones anteriores Esta vez Solo he podido oír una voz Y no sé quién pertenecía Esa voz ¿De quién será? ¿O de quién sería? Ni siquiera podría Identificarla Pero por algún motivo Eso me irrita Estás bien ¿Has podido ver algo? ¿Qué decía esa voz? Recuerda Esa voz decía Rodrigo Jusbando Y luego decía Coloca la piedra sequía En el corazón de Groudon Eso de separar la niebla Un segundo ¿La piedra sequía? Tal vez se refiera Se refiera Tenía razón Claudio La piedra de Rodrigo ¿Qué es esto? Supongo ¿Rodrigo? Chale A través de la Supongo Supongo que es algún tipo De piedra Es roja Y hermosa Más bien debe ser Una piedra preciosa Rodrigo cogió La piedra roja Vaya Está caliente Es que de la nada Vi buscando información Del trio de legendarios Algo de Groudon Y una piedra Ah, buen ¿Será la piedra sequía? Tal vez Sea la piedra Que encontró Rodrigo Oh Aquí está Hay un pequeño hueco En el pecho De la estatua Ya sabes lo que pasa Jeff ¿Eh? Esa piedra Que encontré En el campamento Base ¿Quieres que coloque La piedra En el pecho De la estatua? Sí Claro Vamos a intentarlo Le encaja entonces En este hueco de aquí Rodrigo colocó La extraña piedra En el pecho De la estatua Oh Dios mío Tiene la detallación Activado Rodrigo ¡Huye! No Nos vamos a morir ¿Qué? Cuidado Atrás Terremoto Latinoamérica No Oye Oye La nebla Ha desaparecido El cielo Se ha despejado El sol Brilla Con fuerza Vaya Mira Los dos Mirad allí arriba Oye Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que Ocultaba la nebla No me extraña Que nadie pudiera Encontrar El lago velado No hemos hecho Otra cosa Que andar en círculo Bueno De eso nos dimos cuenta Al principio Cuando volvimos Al campamento No Oye Oye ¿Quieres decir que ¿Estás diciendo que el lago velado está ahí arriba? Sí Eso es lo que creo El lago velado está ahí arriba El lago velado tiene que estar ahí arriba Que va a ver más historia y demás Y no vamos a poder dejarlo en otro momento Así que creo que es un momento ahora para dejarlo Así que bueno Gracias por ver el episodio con nosotros Y gracias por estar en el directo con nosotros Porque esto ya va a ser Y esto ya es el final O sea aquí ya Dejamos el directo Así que bueno Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado Recordad que podéis dejar un like Os podéis suscribir Para que os llegue el resto de episodios en vuestro feed Tanto estos como los de las otras series que estamos haciendo Y recordad que si queréis que os llegue la notificación en el teléfono Tenéis que activar la campanita Porque si no no llega Y yo soy triste Yo soy triste, sí Y bueno ¿Quieres añadir algo por tu parte, Rodrigo? Buenas tardes Vamos a ver cómo subimos ¿Quién sabe? Sí, a saber cómo subimos ¿Quién sabe? Ay, ahora que me fijo No he estado con el lacito, perdón Ah, no me di cuenta Bueno Me lo pongo ahora para despedir ¿Estás buena ahora? Sí, perdón No me di cuenta En fin Que eso es todo Gracias por estar aquí Y Hasta luego Adiós Y recuerden Que Rodrigo Es cubando Sí Un beso Y nunca lo sé Siempre es y siempre Echará Rodrigo cubando Sí